Ahí hemos hecho un huevillo de una lijilla porque yo acabo de tapar. Hace una lijilla porque tenía la jaula tapar. Somos más de la tecnología de los que había tenido. Vivimos más en el segundo país del mundo, compañeros de la estadía. Y además, las nuevas tecnologías, la situación de los productos hay también. A veces, el gas se ha cogido mucho más de la riqueza del propio país. Y es la diferencia entre gastos agitarios y que en cada país se ha cogido. Por lo tanto, además, hay una crisis colectiva que es la gestación de los ciudadanos. Las comunidades autónomas también tienen dinero porque hay una ansiedad realista. En este momento, se falta tomar medidas.